Yo creo que se cumple, yo creo que la gente se vio muy contenta viéndose en la tele. En una semana completa, muchas maravillas de Colima, mucha gente de Colima en carrera nacional, en carrera internacional. Y yo creo que, vuelvo a repetir, porque creo que era el objetivo y se logró. Que el verdadero protagonista fuera el estado de Colima y su gente. No hubo de parte de nadie en el gobierno un afán protagónico porque no era ese el objetivo. Creo que se cumplió muy bien, creo que hoy Colima está muy bien en la promoción. Lo vamos a seguir haciendo porque, como todo aquel que quiera atraer algo, tiene que enseñar lo que tiene. Y creo que lo hemos hecho de muy buena forma en todos los eventos relacionados con este certamen tan importante como es nuestro evento. ¿Tendremos más eventos como este? Desde luego, seguiremos buscando todos los eventos que vengan y promocionen a Colima. Lo seguiremos buscando para poder generar mayor atracción de turismo, para poder generar mayor atracción de inversiones y con ello también los empleos que aún estamos necesitando. ¿Va de la mano junto con esto, todo esto, junto con el turismo, por supuesto? Sí, una derrama muy importante. Aproximadamente 10 millones de pesos la derrama en favor del sector hotelero, en favor del sector restaurantero, en favor del sector turístico en general. Yo creo que eso es fundamental y eso nos da la razón de cuando pensamos y pusimos a disposición de los empresarios asociados en las diferentes asociaciones empresariales. Este proyecto, con su voto lo logramos, con el apoyo de todos lo hemos logrado. Y creo yo que eso simboliza mucho para Colima el poder seguir generando con este tipo de acciones la promoción de vida, para poder seguir construyendo el Colima de progreso y desarrollo que queremos para todos los colores. El gobernador se le da una ocupación similar a diciembre, que es temporada alta. Sí, definitivo, la ocupación está súper, súper bien. Los hoteleros muy contentos, todo el sector turístico muy contento. Nosotros también muy contentos porque en todos los programas que se transmitieron desde aquí, se ha hecho la promoción adecuada de todas las maravillas que tiene Colima. Qué bueno que así sea. Y bueno, nos sentimos muy, muy, muy felices y contentos porque realmente logramos el objetivo. Que el verdadero protagonista juega Colima, el estado de Colima y desde luego nuestra gente. Señor gobernador, la CONAGO, ¿cómo se la pasaron los gobernadores? Sí, sigue, sigue, sigue ahora. Desde luego que este mes ha sido un mes muy importante. Realmente empezamos con el informe el día primero, el día cinco ahora, bueno, pues nuestra belleza. Y el día diecinueve, la CONAGO también, con los ojos puestos en Colima, todo el país. Y creo que va a ser una excelente reunión en donde vamos a ganar mucho con las propuestas que se hagan ahí para seguir fortaleciendo el México justo y equitativo que queremos. Señor, había mencionado que había algunos temas ya obsoletos en los temas que tienen para la CONAGO. No, no es que sean obsoletos, sino que cuando se presentaron fueron temas de interés o coyunturales. Hoy, que ya esas circunstancias han cambiado, lo que queremos es hacer ya un análisis profundo para que esos temas que ya no estén en la actualidad, pues ya los podamos dejar como tratados. Son temas relacionados, algunos con el presupuesto del año 2006, algunos con otros temas relacionados con asuntos colaterales, pues, que no han podido ya tener la circunstancia para tratarlos y que, bueno, los vamos a tratar ya para efecto de dejarlos como totalmente liquidados, vaya. El gobernador está proponiendo que como presidente de la CONAGO un tema inmigrante. ¿A qué se refiere? Sí, el tema inmigrante es la posibilidad de ser un gran equipo todos juntos. Gobierno federal, gobiernos estatales, Congreso Nacional, Congresos estatales, para que en esa medida nos vean en Estados Unidos y en todo el mundo como un solo equipo en favor de nuestros migrantes, de sus condiciones y desde luego de la posibilidad de que a través de nuestras acciones podamos hacer un frente común que los defienda de esas medidas que se han establecido en Estados Unidos.